Empezamos con la historia de un caballo que estaba destinado a ser sacrificado. Sin embargo, hoy es de gran ayuda para los humanos. Le damos a continuación esta linda historia. Nos encontramos en un lugar maravilloso y que tengo que abrir los brazos para decir Club Ecuestre Huachipa. El Club Ecuestre Huachipa tiene más de 50 años de fundado. Es un club que está muy cerca de Lima. Es un club que se dedica al deporte ecuestre. Pero también hoy en día el Club Ecuestre Huachipa ha abierto sus puertas y también puede brindarle al club lo que yo con humildad voy a brindar, que es la terapia asistida con caballos. Tenemos que entender que el caballo es un animal de movimiento. El caballo no es para estar estático. Y si se para, comenzamos a tener problemas en sus patas. Entonces, justamente se hizo toda esta... Bueno, no me gusta decir, pero se hizo esta batalla. Yo tuve un caballo siete años, bailón. Fue un caballo espectacular para mí. Me enseñó mucho. Me enseñó a respetarlo. Me enseñó a entenderlo. Y ahí fue, despertó en mí ese deseo de que... No que él me entienda, sino que yo lo entienda. Yo ya tenía la idea de querer usar a bailón para esto, para estas terapias asistidas con caballo, sumando todo el humilde conocimiento que yo tengo. El caballo, ¿qué hace? El caballo vive el presente. Si hay algo que lo puede... Que puede estar llamando su atención, puede hacer un giro, mirar y descubre que no es peligroso y vuelve a conectarse con el presente. Y eso ya pasó. Entonces el caballo me enseñó a que solamente tenemos que vivir el presente. Si hay algo que se enciende del pasado, mirarlo y decir, bueno, gracias por estar ahí, pero ya tuviste tu tiempo. No porque hoy solamente me importa mi presente. Y si miramos al futuro, también es un poco de tortura, porque en realidad, ¿quién sabe? Lo único que tenemos que darle prioridad es a nuestro presente. Bailón fallece y decidí no caballo. El dolor para mí fue tan grande, siete años con un compañero, y decidí no caballo. No caballo. Entré en un duelo, entré en una depresión terrible. No quería saber nada. Comencé a abandonar mis sueños. Pero lamentablemente hubo una situación para Mauricio, hubo un accidente. Mauricio fue atacado por otro caballo. Este lado de acá se llama grupa, ¿no? Y él fue golpeado en el lado derecho de la grupa. Y el golpe fue doblemente fuerte porque fue con un caballo que tenía herraje. En la naturaleza no tienen herraje en la libertad, pero aquí sí usan herraje. Entonces fue golpeado muy fuerte. Entonces el caballo quedó lesionado del posterior derecho, ¿no? Entonces Mauricio ingresa el 15 de diciembre del 2019. Las fechas las tengo clarísimas. Y le avisan a mi esposo y le dicen, señor Usa, aquí hay un caballito. De repente a la señora Patty, que está con esa idea de hacer las terapias asistidas con caballos, le podría interesar. Y ahí, ahí ya me voy a encontrar con Mauricio. Y cuando lo veo, dije, si este caballo no se mueve, no va a durar. Entonces me encontré con un caballo con un corazón enorme. Y entonces comencé a buscar a las personas que podían ayudarme. Entonces hemos sido un grupo que caminamos desde el 2 de enero del 2020 hasta que pasó dos meses y Mauricio recae. Yo fui dos meses bastón de un caballo de 500 kilos. Llegaba el momento en que me dolían tanto los pies que no sentía mis pies. Pero el caballo iba, o sea, súper despacito. Hemos hecho todo lo que decía Renzo hasta que llegó el momento de montarlo. Y ahí comencé a dialogar con Mauricio, a entender a Mauricio. Y entonces dije, bueno, entonces ya estoy lista, ¿me entiendes? Ya estoy lista de atreverme a brindar algo que he creado yo. Y ahí después dije, bueno, ¿qué nombre? Porque tiene que ser un nombre muy poderoso para que te capte. Entonces, una noche me desperté y una voz me dijo, caballos sanadores. Y pucha, me desperté y lo anoté. Caballos sanadores. El caballo lo que va a hacer en el hombre hoy, cuando vengan aquí a caballos sanadores, en el Club Ecuestro Guachipa, es... Va a vivir un escáner. Va a vivir un escáner. Y donde solamente yo, a través de ciertas preguntas, voy a hacer ese guía, ese coach, ¿no? Para que tú puedas lograr tú mismo llegar a donde quieres llegar, ¿no? Gracias.